está inhabilitada. Vamos a conversar con ella. Doctora Zoraida Ábalos, buenas noches. Gracias por atendernos. Muy buenas noches, señor Ibas. Muy buenas noches. Gracias a usted. Doctora Ábalos, usted que sabe lo que es estar inhabilitada, ahora que también lo está la doctora Inés Tello, ¿puede explicarnos en qué consiste esto y qué derechos se pierden? A ver, en mi caso, yo como se bien lo dice, he sido inhabilitada por el Congreso. Es un caso muy sugerente, porque he sido inhabilitada por un criterio jurídico y eso significa en mi caso que mi título de fiscal suprema titular es en colme. Sigo siendo fiscal suprema titular, por eso no puedo trabajar, porque un fiscal, los fiscales y los jueces en actividad, estamos a indicación exclusiva. En mi caso significa que desde junio, el 21 de junio, que se fue el pleno, yo no recibo sueldo alguno, sueldo alguno. Ya he perdido, como he dicho en muchas oportunidades, mi seguro EPS, porque el seguro EPS los fiscales lo pagamos en un corporativo, no como el Congreso que le pagan el seguro o no. Nosotros ya perdí. Y hoy día he perdido mi seguro de salud, ¿no? Y tengo 10 meses inhabilitada por una infracción constitucional que nunca cometí, porque acuérdense, por favor, que a mí el Congreso me denuncia por juicio político y el antejuicio. ¿Juicio político qué implica? Infracción a la Constitución. Yo pregunto, el artículo 159, inciso 4, ¿de qué forma? Era un artículo en abstracto. Nunca se violó. Es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un inicio. Investigación que yo hice. Se cae el juicio político. Y en el tema del antejuicio, dijeron de que, quiera o no, como dice uno de los cuasacks Villanueva, mi tema era debido a muerte para ellos. Entonces dicen que ha habido demora, retardo y rehusamiento. Un solo artículo. Ese delito, el vocal supremo ha declarado fundada en mi sección, diciendo que el hecho es atípico, no hay delito. Y como lo vuelvo a repetir, el fiscal supremo, titular de la acción penal, fiscal supremo nombrado por Patricia Benavides, no por mí, ha formalizado el sobresiguimiento de la causa, la ha archivado. Y el fiscal adjunto, que se ha presentado a una de las audiencias de la Corte Suprema, ha dicho, ni hemos apelado porque no hay delito. Y sin embargo, yo sigo inhabilitada. La tercera sala, la tercera sala superior constitucional, tiene mi caso, desde el 5 de diciembre del año pasado, está al voto. Este 5, unos 5 meses, y no lo suele. Entonces usted está en la vía legal donde pudiera revertir su situación. He presentado un amparo y estoy esperando eso. Y dígame, hace unos días conversábamos con la exfiscal Bersaber Revilla, y nos decía que ella se siente reivindicada por el informe de la doctora Inés Tello. Aunque usted no es objeto de ese informe, pero está aludida de muchas formas, ¿no? Con la trama que hubo para la búsqueda de votos en los que estaba interesado Patricia Benavides para que la inhabilitaran. ¿Usted se siente reivindicada también por ese informe? Bueno, en el informe de la doctora Inés Tello no estoy, como usted bien lo dice. Yo me siento reivindicada en algo, no totalmente todavía hasta que no consiga mi reingreso, ¿no? Me siento reivindicada porque creo que desde el operativo Valkiria 1 al operativo Valkiria 11 de alguna manera se ha evidenciado cómo hubo un pacto mafioso para lograr mi inhabilitación. Por ejemplo, ¿no? En la página 80, porque son 592 páginas de esta resolución que autoriza el operativo. En la página 80 usted verá que al 19 de mayo solamente tenían 59 votos para mi inhabilitación, razón por la cual yo estaba citada para el 25 de mayo, pero como solamente tenían 59 votos, faltando una hora para mi presentación ante el pleno, lo suspenden porque no tenían los votos. Aprovecharon todo el mes de junio. ¿Y qué pasó en el mes de junio? Lo dice el operativo Valkiria 1 y ahora con más nitidez en este último Valkiria 11. Fíjese usted, la doctora habría, dice la resolución, no lo dice Soraya Daval, habría designado roles. Entonces, uno para que vea cómo va un sondeo del Congreso, el otro para que vea alguna relación de los congresistas que tenían denuncias pendientes, ¿no? Y el otro para que vaya a tramitarlas. Y ustedes ven cómo, por ejemplo, ellos, los niños, dicen, piden una señal. Ya, doctora, aprobamos, votamos en contra de la doctora Valkiria, pero una señal. Y el 15 de junio, faltando 6 días para mi presentación, que la habían postregado para el 21 de junio, la doctora le manda la señal. Punto uno. Punto dos. También se ve en esta resolución cómo Villanueva, por ejemplo, conversa con que era presidente en ese entonces del Congreso, Julian Zapata. Y le pide también que vote en mi contra. Y dice que ya. Es más, si ellos lo apoyan, denunciando a los niños, él puede dar, ofrece todo el bloque democrático. Y vemos algo importante. Mire usted, el día 16 de junio del año 23, la doctora Patricia Benavides denuncia a todos los niños. Pero, en el camino, Iris López también conversa, dice, con Jaime Villanueva. Y le dice, yo voto en contra de ella, pero a mí me ayudan. ¿Y cómo le ayuda? Patricia Benavides dice la resolución, conversa con el señor Marco Guamán, y le dice cómo ayudamos a este congresista. Y Marco Guamán dice, está un poco difícil, pero se puede hacer. Vamos a apartarlo. O sea, lo apartan de esa carpeta y denuncian a todos los niños, menos a Iris López. Dígame usted, si esos dichos que dice la defensa, son dichos de Villanueva. No, 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 señor. Son dichos que ahora se corroboran con testigo, más testigo con testigo, más colaboración. Sí, claro. Como usted lo ha dicho, entre la Valkiria 1 y la 11, no se hemos enterado en muchas cosas. Y ciertamente el interés en que se inhabilite usted, el interés en que se inhabiliten a varios miembros de la Junta Nacional de Justicia, era capital para Patricia Benavides, puesto que no quería que la investiguen. Usted era un escollo en el Ministerio Público también. Esa es la idea. Pero antes que eso, y tal vez con más peso para Patricia Benavides, estaba el remover a la fiscal Revilla que investigaba a su hermana Ema. Nos contó la fiscal Revilla que se sorprendió cuando Patricia Benavides, siendo fiscal de la Nación, la visita y le habla del caso a su hermana. Y Bessalio Revilla se queda muy preocupada, fastidiada. Como que no estaba muy advertida de lo que era capaz de hacer Patricia Benavides. Pero usted ya sí conocía ese caso. Cuando usted era fiscal de la Nación, tengo entendido que Patricia Benavides algo le pidió respecto a la fiscal Revilla, ¿no? A ver, voy a tratar de hacer lo más concreta posible. Remontemos al año 28 de abril del año 2021. La carpeta, la doctora Bexalio Revilla estaba revisando esa carpeta y me la manda a mí, porque por imperio de la ley, el fiscal de la Nación es el único que autorizaba el ejercicio de la acción penal. Me manda a la carpeta, pero manda a decir, ojo, en esa carpeta está investigada la hermana de Patricia Benavides y justamente esa carpeta tenía que ir a parar a la oficina que lideraba Patricia Benavides. Entonces yo digo, no, de ninguna manera, eso va a mi equipo de gabinete, asesores, no puede ser. Al día siguiente va a mi oficina la doctora Patricia Benavides, modosita ella porque yo era su jefa, y me dice, doctora, me he enterado, usted ha llegado la carpeta y usted ha ordenado. Sí, sí, le digo, pero doctora, yo soy una mujer muy ética, a mí no me importa que sea mi hermana, mi prima, yo actúo como arreglo a ley. ¿Qué le respondo? Le digo, doctora, déme las gracias. Imagínese que transcienda que usted está llevando el caso de su hermana. Este es el primer capítulo. Reviso la carpeta y me doy cuenta que días antes, el 14 de abril, se habría expedido una ley, la 31166, si la memoria no me falla. Lo cierto es que mediante ese marco normativo, ya el Fiscal de la Nación, en casos de organización criminal o carpetas que se llevan al amparo de la ley de criminalidad organizada, ya el Fiscal de la Nación no autorizaba. Entonces yo decido devolver la carpeta a la doctora Bexalber Redía, porque era ella quien le correspondía. Y eso demoró, pasó un tiempo. Cuando hice eso, ahí nomás la doctora vuelve a ir a mi despacho. La doctora Benavides, Patricia. Vuelve a ir a mi despacho. Estaba molesta, pero lógicamente lo disimulaba. Yo era su jefe en ese tiempo, yo era Fiscal de la Nación y era Junta Suprema. Y me dice, doctora, yo no sé qué tiene esa mujer, refiriéndose a Bexalber Redía, contra mi hermana, porque ahí no hay nada. Y yo le digo, doctora, ¿pero qué va a tener la doctora Bexalber Redía? Si él está viendo esa carpeta por imperio de esta modificatoria de la ley del 14 de abril, ¿no? Y se va. Pero yo nunca había conversado con Bexalber Redía de que también la había visitado. O sea, yo me he enterado de eso cuando a Bexalber Redía le han sacado y le han dado ese informe a la prensa. Entonces, esto yo lo hice de conocimiento en una junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo, y lo dije, ¿no? Y ese documento, esa acta, la doctora ordenó que desaparezca, la han desaparecido. Yo la he pedido, la he pedido por transparencia. El tribunal le está diciendo, he ganado esa acción, que me dé esos audios y las actas. Pero ella ha dispuesto que esas actas sean rotas. Y eso sí es hasta delictivo. Ahora, eso fue el 24 de mayo. ¿Hay audios de las reuniones de la Junta de Fiscales Supremos? Todas las veces que sesionamos hay audios. Y siempre yo pedía los audios y me los daban. Pero da la casualidad que de la sesión del 24 de mayo, donde yo cuento lo de su hermana y donde ella no dice nada, porque el que cae otorga, ese audio lo ha destruido. Porque dice que por un acuerdo lo han destruido. Y no se pueden destruir los audios porque yo puedo destruir lo que a mí me pertenece, no a mi institución. O sea, para eso hay un marco normativo. Pero no solamente destruye ese audio. Solamente lo que cuento. A los días del 1 de junio, en las juntas de fiscales, yo hago de conocimiento de toda la junta, que me he enterado de trascendidos de que sus colaboradores más cercanos, llámese el robusto, así dije, no di nombre porque así no... Y refiriéndome a girado y a haberlo hurtado, estaban yendo a hacer lobby en mi contra. Ese audio también lo ha desaparecido. Hasta ahora ha sido, lo han roto, lo han desaparecido, no hay audio. No obstante que el Tribunal de Transparencia ha ordenado que se me entregue esos audios. Entonces, así fue como... Ah, ¿qué le digo yo? Usted me preguntó qué dije. Yo le dije en esa oportunidad, del 24 de mayo, que ella había sacado a la doctora Bexabel Revilla mintiendo, un informe falso. Que no nos diga que todas las investigaciones que ella tenía ante la Junta Nacional eran por temas de gestión, porque el tema de la doctora Revilla implicaba un conflicto de intereses. Ahora, ese informe que usted le llama falso, lo sustentó un señor Abel Cartolín, que era el gerente de la medición de la productividad de los fiscales, ¿no? ¿Usted tiene la convicción de que ese informe es falso? ¿Por qué? ¿Cómo funcionaba ese sistema? ¿Cómo debió funcionar? ¿Y qué tuvo que hacerse para distorsionarlo y que Bexabel Revilla apareciera con baja productividad? A ver, cuando la sacaron a la doctora Bexabel Revilla, nosotros no teníamos por qué desconfiar de lo que estaba diciendo, pero a mí me parecía raro, porque la doctora Bexabel Revilla, cuando hemos estado trabajando, yo era fiscal de Nación, muchas veces, 11 de la noche, me llamaban y me decían, doctora, ha pasado tal cosa, un informe del periódico. Entonces, yo llamaba y le decía, están pidiendo esto mañana para que pueda hablar con prensa, ¿no? Y ella me decía, sí, justo estoy trabajando, doctora, estamos en ese momento con mi equipo. En plena pandemia, fue cuando más se trabajó. Entonces, me llamaba la atención, pero bueno, yo no tenía por qué dudar. Pero después la doctora Bexabel Revilla presenta un informe haciendo ver y se acredita que nosotros tenemos un sistema de gestión fiscal. Y en ese sistema de gestión fiscal se anota toda nuestra producción. Y la doctora Revilla ha probado de que el informe que presentó la doctora no era el real. Tenía una carga, una carga de éxito, ¿no? Y no es la primera vez que saca a una persona, digo yo, falseando la verdad. Acuérdense ustedes, cuando sacan a la doctora Magali Quiroz, ¿qué es lo que dice? Porque tienen que ser resoluciones motivadas para sacar a un fiscal. Dice que la saca porque hay, para mejorar el ambiente, el clima laboral. La doctora no había tenido ninguna denuncia. Y ahora vemos por qué la sacó, porque era un pedido del señor Castillo Alba y de su pareja, ¿no? Entonces, vemos que muchos de los dichos, o sea, se corrobora, como dije, con testigo, más testigo protegido, más colaborador. A mí el rompecabezas, yo creo que se está armando y que hay indicios en realidad bastante, bastante fuertes. Y ahora, ¿qué pasa si se, ahora que ha quedado coja la Junta Nacional de Justicia, no llegan a votar por la suspensión de la fiscal Patricia Benavides y regresa? Ella tendría, nos lo comentaba el doctor César Nakazaki, tendría el derecho de regresar a su cargo de fiscal de la Nación. Cosa que sería políticamente inviable. ¿Qué ve usted que conoce a los fiscales Villena, él, Espinosa, Pablo Sánchez? ¿Qué cree que podría pasar allí? Bueno, en primer lugar, yo creo que el informe que ha presentado la doctora Lustello es bastante, es bastante fuerte, es un informe sólido y creo que la va a tener difícil la Junta, porque va a tener que, si es que votan a favor de ella, van a tener que motivar, ¿por qué, no? Lo veo muy difícil, como le digo, el tema de la doctora Bexabé Reguilla es un tema grave, porque ahí había conflicto de intereses. Ella había dicho en su nombramiento que jamás iba a meter en un caso de un pariente y fue lo primero que hizo en su primer mes de gestión. Ahora, contestando su pregunta, yo creo que la Junta de Fiscales tendría que ver, por la imagen, inclusive el caso, en el supuesto negado, que no le pase nada, regresaría. Pero creo que la Junta de Fiscales tendría que actuar. No podría estar como Fiscal de la Nación. Usted sabe lo que significaría que ella pueda cambiar a los fiscales, porque como Fiscal de la Nación, ya lo ha hecho, cambiaría y obstaculizaría la investigación grave. Me parece muy grave. Entonces ahí usted esperaría que la Junta de Fiscales Supremos la convenzan de, mira, ya, vas a ser Fiscal Suprema por un tiempo, hasta que ya lancemos una denuncia constitucional viendo el caso, pero de ninguna manera Fiscal de la Nación. Es que yo creo que no se trata de que la convenzan, se trata de que la Junta se pare y diga, usted sabe que hay un adagio en el derecho, en la forma en que lo haces, lo deshacen, ¿no? Ella fue nombrada así, pero ahora, ante los hechos y ante las evidencias, no podría estar al mando de una institución titular de la Nación Penal. O sea, ¿cómo se vería eso ante la opinión pública? Dios mío. ¿Y usted confía en el fiscal Juan Carlos Villena? ¿Lo llegó a conocer bien? Poco. Lo conocí poco porque él es nombrado recientemente y él venía de chincha, ¿no? Así que nuestra conversación solamente ha sido en las juntas. Yo tampoco lo conozco mucho. ¿Y a la doctora Adelia Espinosa, que está llevando la investigación contra Patricia Benavides? Adelia Espinosa, yo la, más que conocerla, porque acuérdense que yo venía del campo constitucional y del campo del contencioso. Yo no, yo inclusive estaba en otro edificio, solamente cuando fui fiscal a la Nación, es que conocí a todos. No es que la conociera, no es que era mi amiga, pero tuve muy buenas referencias de ella, muy buenas referencias. Y es por eso que la nombro como fiscal suprema provisional. Como nombré a la doctora Bexaber Revía. Tampoco porque sea mi amiga, sino porque conocía también de su trayectoria. Entonces, cuando yo nombraba a alguien, buscaba referencias para que fuera... Mire, yo siempre he dicho, más que sabios, yo quiero gente honesta. Porque hay sabios que son sabios para el mal. Bueno, sí, estamos viendo de todo. Estamos viendo de todo. Pero entonces usted cree que el fiscal Villena, quien no lo conoce, pero no le conocemos antecedentes de cuidado, puede hacer una buena gestión. Pero ciertamente hay este riesgo de que vuelva un personaje tan desacreditado como Benavides a la Junta de Fiscales Supremos. Y dígame, ¿qué otros casos emblemáticos importantes se han afectado en los últimos tiempos? Bueno, Cuellos Blancos, Sánchez Paredes. Hay casos que no les hemos prestado mucha atención, pero que se han afectado bastante, ¿no? Bueno, yo creo que el máximo daño fue al caso Cuellos Blancos. Desactivó toda la primera instancia. Imagínese usted cuando saca, por ejemplo, ahí en la página 80, mientras me lo recuerdo, hay una capi donde dice que Castillo Alba le dice a Jefferson Moreno, le dice que hay que desacreditar al doctor Juan Carlos Cabrera Segovia. Hay que desacreditarlo ante la Nación. En coincidencia o lo sacan a Cabrera Segovia. Después sacan a Andy, Andy Jr. y a Juan Moncastro, porque estaban investigando la carpeta justo de esta pareja, ¿no? ¿No? ¿Casualidad? Después sacan al doctor Díaz Cabello. Y finalmente, cuando la doctora Magdalena investiga a este capitán y a la doctora Rocío Sánchez, ya fue lo máximo, ¿no? O sea, ese caso, el caso de los Sánchez Paredes, hasta lo hemos perdido, ¿no? Porque saca a un fiscal que tenía años investigando. Le digo que yo, cuando fui a la Nación, me acuerdo que era un cuarto lleno de las carpetas, porque duró muchísimo, y yo le preguntaba al doctor por qué se demoraba tanto, y él le había hecho su acusación. Me decía, lo que pasa es que las audiencias en el Poder Judicial están muy recargados y avanzaban a la fase tortuga, ¿no? Porque por falta de presupuesto, dice el Poder Judicial, que no puede poner una sala de exclusividad, como hubiera sido, por ejemplo, para el caso Coyos Blancos, para el caso Lavallato, por falta de presupuesto. Entonces, por supuesto que ha hecho daño. Vemos también que hay indicios de lo que dice, de que habrían festinado algunas contrataciones, ¿no es cierto? Y eso tendrá que probarse. Pero hay un hecho sintomático. ¿Por qué cambió a la gerente de abastecimientos y a la gerente de administración? ¿Por qué esos cambios? Porque ahí vemos que cuando Villanueva le dice, pero aquí necesitamos la colaboración de la doctora Patricia. Sacan también a la persona que estaba a cargo de la unidad ejecutora de la carpeta electrónica, manejaba toda la carpeta, también la sacan. O sea, son muchas coincidencias que, lógicamente, que tienen que investigar, pero a mí me dan indicios reveladores. Bueno, muchas gracias, doctora Zoraida Ábalos. Esperamos contar con usted presencialmente en una próxima entrevista. Fue la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos.